Hola, soy Lara de Melodijo Lola. ¿No te encanta jugar gato? A mí me fascina. Por eso vamos a hacer un juego de gato con una bolsa y piedras. Lo puedes tener en tu centro de mesa y jugar gato cuando quieras. Vamos a empezar pintando nuestras piedras. Tienes cuatro círculos y cuatro cruces. Para la bolsa, tela de yute, la voy doblando. Doblas una mitad y después doblas lo que va a ser la parte que se cierra. Y ahí agarras tus tijeras. Ahora, del reverso de donde se cierra, vamos a pintar nuestro gato. Ahora viene la parte un poquito más tediosa, que es coser la bolsita. Con hilo para bordar, le haces un nudo grueso y empiezas a coser. Para poner el botón, ponlo donde quieres que vaya. Hazle una mini marquita. Y ahí tienes que cortar tu tela. Te fijas dónde quedó tu ojal. Y ahí tienes que coser tu botón. Lo último que tienes que hacer es rematar el ojal para que no se te vaya a deshacer toda tu tela. Y listo. Ya quedó nuestra bolsita de gato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!